2 youtubers Skizoper y Alexander nos unimos para traerte este fabuloso juego ahora en septiembre ahora ahora ya participa ya, debajo de este video tienes las instrucciones para participar en el sorteo de este juegazo para que lo tengas y puedas jugar con tu hermano, con tu primo, con tu padre, con tu tío con quien quieras, con tu vecino, incluso con tu enemigo, no lo dejes pasar importantísimo retwitterlo pásalo en tus redes sociales para que cualquier amigo tuyo también pueda participar te deseo toda la suerte del mundo nos vemos